hola mi gente hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol 7 sport a pocos días de conocer una nueva lista de convocados de la selección ecuatoriana para la doble fecha fifa de amistosos que jugará la tri este mes de marzo en los estados unidos partido que jugará el día 21 frente a la selección de guatemala a las 19 horas con 30 y el día 24 será frente a la selección de italia a las 3 de la tarde horarios que corresponden al territorio ecuatoriano partidos que servirán de medidores para la preparación previo a la copa américa que se jugará en el verano de este 2024 en suelo norteamericano y esto fue lo que dijo félix sánchez vast entrenador de la tri previo a estos amistosos en una entrevista para 10 por escuchemos lo que dijo y recuerda comentar bien yo creo que que jugar aquí en quito pues tiene tiene una serie de connotaciones que hay que tener en cuenta creo que el contexto las características del jugador ecuatoriano jugando en selección ha cambiado de unos años hacia acá en el once titular hay pocos jugadores que estén jugando en quito en altura que creo que eso antes pues marcaba una diferencia a nivel de cuando se juegan los partidos a nivel físico de adaptación a la altura pues que ahora pues no se dan porque nuestros jugadores tienen la mayor parte pues no están jugando en altura hay que ponerlo en valoración si preferimos que tengamos los jugadores jugando en ecuador en altura o tenerlos jugando en las grandes ligas europeas o sudamericanas y entonces pues claro eso ya no se marca por ahí tanta tanta diferencia a partir de ahí nosotros nos sentimos cómodos jugando aquí en quito porque pensamos que a nivel de adaptación comparado con los rivales lo sabemos manejar mejor que ellos aunque en físicamente no marcamos esa diferencia y eso pues ahí hay que también entenderlo y no es fácil para los jugadores pero yo creo que es beneficioso para nosotros jugamos en una en una muy buena cancha en un estadio en un estadio pues que realmente si se llena y la gente está encima creo que que hay ayuda mucho porque realmente pues se nota mucho y entonces yo creo que esto pues es un factor muy importante que debe que debe o debería ayudarnos también para sacar los partidos adelante sabiendo pues que cada partido es es muy difícil estamos en eliminatorias y nadie regala nada